¿Cuál es tu nombre? Efraín ¿Efraín qué? Cruz ¿Efraín Cruz? ¿Por qué detuvieron los señores? Asalté la camioneta ¿Y cuantos más eran? Yo y el muchacho que agarraron ¿Cómo detuvieron a la camioneta? Me iba despacio en el banché Y saqué la pistola Sí, me llevaba, saqué la pistola y les apunté ¿Quién te dijo que tenían dinero? ¿Quién te dijo que tenían dinero la camioneta? Allá donde soy, también pagan Y yo sé que las patrullas llevan dinero ¿Te detuvieron con el dinero? ¿Tienes dinero en tu pantalón? ¿Por qué te lo guardaste? Porque pensaba yo ir con él ¿Pensabas con ese poco de dinero? ¿Como cuánto crees que traen acá? No, no tengo idea ¿Quién te dijo que traían dinero? Es que yo veo que pagan allá donde yo soy ¿Y tu otro compañero dónde está? Lo tienen, lo tienen en la otra patrulla ¿En la otra patrulla? Sí ¿Cómo te llamas amigo? Ismael ¿Cómo? Ismael ¿Ismael qué? Ramírez ¿De dónde eres? De Martínez ¿Por qué te detuvieron? Pues ven de pendejo ¿Pero tú sabías también que llevaba dinero? No, la verdad no No ¿Pero ibas armado? Las armas eran de una cuando nos fuimos al carro ¿Qué arma tenías tú? La verdad no sé, no conozco las armas No conozco las armas ¿Quién te dijo que llevaba dinero el carro? ¿Eh? ¿Quién te dijo que llevaba dinero el carro? Pues la verdad yo no sabía, me di cuenta cuando se bajó el otro güey Me dijo, bájate también Me dijo, no, no, me dijo que me bajaron, me bajé Se bajó él y sacó una mochila ¿Pero de ahí de donde detuvieron al carro lo trajeron para acá, para Nausuntla? Parece, no, la verdad, yo la verdad que no sé para acá ¿Cuántos años tienes? 16, 16 años Sí Los policías estatales bajaron de la patrulla a Ismael Ramírez Supuestamente para que les dijera dónde estaba el arma del comandante Ya que se había extraviado Pero posteriormente lo subieron a la unidad de ellos Y fueron quienes lo presentaron ante el Ministerio Público Aunque elementos de Xochitlán entregaron el dinero recuperado Y al otro presunto asaltante Bueno, entonces en ese momento lo subimos al chino en la patrulla Ellos lo bajan los estatales, el chavo, el más chavo, el delgado Lo bajan en la patrulla según van a buscar mi arma A donde lo dejó tirado o a donde lo dejó mi arma Pero hasta el momento no sé si ya no tienen mi arma los estatales Imagino que sí, porque no se puede perder mi arma Porque mi arma, ya como ahorita, mi arma no se puede perder Porque encontré de los otros policías, encontré su arma Entonces no es posible que se pierda mi arma A lo mejor ya encontré a los estatales hasta ahorita No me he entrevistado con ellos Digamos que los policías estatales llegaron y bajaron al detenido de su unidad Así es, lo bajaron en mi patrulla Y cuando ya no... Ya nomás dijera que él ya... Ya todo estaba servido El chino ya lo tenía a la mano Lo tenía yo a la mano ya el delgado El primero que aseguré es delgado El delgado Y el chino después Ya junto con el paquete Y el paquete pues lo tengo también aquí en la comandancia Ahorita se procede a Zacapóxtla A poner a disposición con el MP Entrega todo el paquete Y junto con el delincuente No sé cómo lo reterminan allá Solamente ya ellos saben del MP En este caso, bueno, usted se auxilió junto con sus elementos Fueron policías municipales de Xochitlán Quienes detuvieron a los presuntos delincuentes Así es, somos los elementos aquí del municipio de Xochitlán Los que actuamos, los que detuvimos los delincuentes Los dos delincuentes que están detenidos ahorita Son los que... Mis elementos, actué con ellos Y sacamos, pues gracias a Dios A ninguno de ellos, no está ninguno lastimado Pero pues todo salió bien ¿No hubo disparos a pesar de que tenían armas de fuego? Pues no, hasta el momento no De hecho, encontré su arma de ellos De la que habían quitado la policía De los que traían recurso Ya encontré sin cartuchos No sé si dispararon o no sé Sí, así es Los dos detenidos Ya el flaco que lo tienen los estatales allá En su patrulla de eso De hecho se encuentran ahí en la cumbre Fui a dar la vuelta Para lo que dicen ellos Pues ya lo teníamos acá Ya nada más ves por lo que tienes allá De hecho lo traje El detenido, acá el que lo tengo Porque me dijo que lo tenía amarrado El pagador Le pregunté cuando lo aseguré el chino Le digo ¿Dónde está el pagador? ¿A dónde lo dejaste el pagador? No, pues el pagador lo tengo amarrado A donde me alcanzaste A donde estaba estacionada la patrulla Ahí lo tengo amarrado Abajito de la Cruz Blanca En la curva de la Cruz Blanca Entonces bajamos Por eso lo traje el chino hasta acá En el municipio del chino Para que me diga Si es cierto que estaba ahí De hecho sí cierto Porque hay un rastro De ese mismo que estuvo amarrado Pero ya de ahí que llegamos nosotros Ya no estaba el pagador El secretario general del ayuntamiento Eberardo Alvarado Reyes Reconoció el valor del comandante De la policía municipal Quien no dudó en ir tras los asaltantes A pesar de estar solo Dejar muy claro Bueno que ahí fue La policía municipal Al mando del comandante Salador Vega Quien Cabe mencionar Que arriesgó la vida El solo prácticamente Detuvo a uno de los delincuentes Y con el auxilio de la policía municipal Se detuvo al siguiente delincuente Y se recuperó el total del recurso ¿Cuánto es el recurso? No, desconocemos Desconocemos Tenemos la maleta ahí Está a disposición De hecho vamos a entregarla Ya a las autoridades correspondientes Al agente del ministerio público En Zacapuastla Vamos a hacer entrega De los dos delincuentes Y del total del recurso Que tenemos ahí La primera vez que se presenta esto Nos platicaba el comandante Sí, desafortunadamente Fue una situación Que se presentó el día de hoy El dinero está asegurado Ya estamos en contacto Con las autoridades de la empresa De oportunidades Para que determinen Qué es lo que procede Si van a continuar con los pagos O ellos determinarán qué hacer Nosotros vamos ahorita En este momento A consignar a las autoridades El hecho Ya estamos en contacto Con gente de la policía estatal Con gente de la policía judicial Vamos a trasladarnos A Zacapuastla Para que se haga entrega Del dinero Del recurso En efectivo Y de los dos delincuentes Quien como te repito Prácticamente arriesgando la vida Detuvo a los delincuentes Y no solamente Los delincuentes Detuvo Y hace entrega Del total Del recurso En efectivo recuperado Ustedes son testigos De que ahí está Y de que bueno Están los dos delincuentes Se hace entrega A las autoridades correspondientes Para que ellos procedan Como tengan que hacerlo Y reconocer también La labor De los policías municipales Al mando Del comandante Salvador Vega Bueno El mérito es de ellos Nosotros únicamente Auxiliamos Pidiendo Pues pidiendo eso El refuerzo Pero el mérito Es totalmente de ellos Del comandante Salvador Vega Que inclusive Ahorita está Tú lo notas Preocupado Por el asunto Del arma Bueno Tenemos que reportar Todos esos hechos Para que queden Debidamente plasmados Ante la gente Del ministerio público Más tarde Ambos sujetos Fueron presentados Ante el ministerio público Junto con el dinero Recuperado Para que rindieran Su declaración Junto con las personas Implicadas En los hechos Para SBC Noticias José Rosas Cano